fútbolistas que no tienen nada que hacer en la selección mexicana. Las declaraciones de Martín Oli y García reflejan un sentir generalizado entre los aficionados y expertos del fútbol en México, quienes han expresado su descontento en redes sociales y medios de comunicación. La decepción por el desempeño del equipo nacional en un torneo de alto calibre como la Copa América ha vuelto a poner en tela de juicio la gestión deportiva y la dirección técnica del fútbol mexicano, el fracaso de la Federación Mexicana de Fútbol. Además de las críticas hacia la Federación Mexicana de Fútbol y la falta de resultados en la Copa América, Martín Oli también hizo referencia a la posición actual de México en el ranking mundial de la FIFA. Ya no estamos entre los mejores 25 del mundo, esta realidad es un golpe duro para un país que históricamente ha buscado mantenerse en la élite del fútbol internacional. Dicho análisis del comentarista deportivo subraya una preocupación constante dentro del ámbito futbolístico mexicano, donde la ambición de competir a nivel global contraste con los resultados obtenidos en torneos recientes. Jaime Lozano continuará como entrenador. Después de la eliminación de la selección mexicana en la fase de grupos de la Copa América 2024, las miradas se centraron en el futuro de Jaime Lozano como director técnico del tri. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol ratificó la contenida de Jimmy hasta el Mundial 2026, que se celebrará en tierras nacionales a pesar de los resultados adversos en el torneo continental. Para los directivos existieron aspectos positivos durante la competencia, como la integración exitosa de jóvenes promesas en la plantilla y la actitud competitiva mostrada en el campo. Por ello, la continuidad de Lozano no solo se basa en resultados inmediatos, sino en un plan estratégico para fortalecer el equipo de cara a futuros desafíos internacionales. Por otro lado, un balance negativo en los últimos torneos internacionales. La selección mexicana ha terminado por decepcionar en la Copa América 2024, aunque la realidad es que desde la obtención de la medalla en Tokio ha terminado por dejar malas sensaciones, debido a que no han podido trascender en la misma. Aquí te contamos los detalles. México sufre la eliminación de la Copa América al empatar 0-0 contra Ecuador, en un partido marcado por la polémica por un punal no señalado a favor del equipo de Jaime Lozano. Ambos equipos necesitaban la victoria para asegurar su paso a los octavos de final del torneo continental. La realidad es que el combinado de Ecuador solo necesitaba un empate debido a la diferencia de goles. La eliminación termina por mermar la gestión de Jaime Lozano, quien ha sido ratificado. Aunque la realidad es que se esperaba avanzar de grupos, un aliciente es que la afición azteca se encuentra dolida de lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022, situación que se ha intensificado con los últimos resultados. La selección mexicana en sus últimos torneos internacionales. Tokio 2020 medalla de bronce, uno de los torneos más esperados debido a que la selección mexicana es una de las protagonistas. En semifinales terminó por ser derrotada a manos de Brasil, aunque en esos entonces dirigidos por Jaime Lozano fueron lapidarios ante Japón asegurando la medalla de bronce para el combinado nacional. Nations League 2021 subcampeón. Dicho encuentro se dio en la gestión del Tata Martino y México comenzó ganando. Al final el combinado de Estados Unidos terminó por dar vuelta marcando su más reciente hegemonía sobre México. El partido es recordado por la falla del penal de Andrés Guardado en los últimos minutos. Copa Ahora 2021 subcampeón. En lo que pudo ser una revancha rápida debido a que semanas después de la Nations League 2021 se vieron las caras en la final de la Copa Oro, un gol sobre la hora terminó por marcar el segundo descalabro ante Estados Unidos en los últimos años. Mundial 2022 fase de grupos. Uno de los episodios más oscuros debido a que el combinado de Gerardo Martino no logró clasificar a los octavos de final. Tras un empate, una victoria y una derrota quedó fuera de la justa mundialista marcando el fin de la gestión de Martino. Nations League 2023 tercer lugar. Juan Diego Cocal mandó sufrir una goleada a manos de Estados Unidos en las semifinales. Resultado que a la postre iba a generar la sustitución del estratega argentino. Derrotó a Panamá en el duelo por el tercer lugar. Copa Oro 2023 campeón. Ya con Jaime Lozano en los banquillos, la selección mexicana terminó por levantar un nuevo trofeo. Tras derrotar a Panamá en la final, significó un buen inicio en la gestión del Jimmy esperando a tener los resultados deseados. En el último año. París 2024. La selección mexicana no tendrá participación en uno de los torneos internacionales más importantes de las ramas juveniles. Nations League 2024 subcampeón. Una de las encomiendas pendientes de la selección mexicana en la Nations League, debido a que volvía a caer derrotado a manos de Estados Unidos consumando un nuevo fracaso. Copa América 2024 fase de grupos. El más reciente descalabro ha sido en la Copa América, debido a que no pudo avanzar en un grupo con Jamaica, Venezuela y Ecuador, con un saldo de un gol a favor y otro en contra. Tras una serie de amistosos en Zacatecas, Cruz Azul regresó a Ciudad de México para continuar con su preparación de cara a la apertura 2024. Independientemente de los resultados, lo positivo para el equipo de Martín Anselmi es que debutó un gran refuerzo como Andrés Montaño y varios jóvenes tuvieron la oportunidad de mostrarse. Uno de los que más llamó la atención fue a Mauri Morales, quien convirtió un golazo frente a Mineros. Con el objetivo de seguir teniendo una preparación para la competencia oficial, la máquina disputará la Copa Fundadores frente a la América de Cali. Este trofeo de exhibición se disputará en el Estadio Azul y la intención es que sea una costumbre de la institución, como sucede con el Barcelona y el Joan Gamper. De esta manera, el club puede invitar a rivales de gran jerarquía y exponer su marca internacionalmente. Este juego frente a América de Cali se jugará el sábado 29 de junio a partir de las 21 horas del Centro de México. Todos los aficionados de Cruz Azul tendrán la oportunidad de comprar un boleto para asistir al Estadio Ciudad de los Deportes y ver al equipo de Martín Anselmi. Aunque se espera que se jueguen más amistosos, este es el primero que se disputará en Ciudad de México en la pretemporada. Una de las grandes quejas que hubo con los últimos amistosos de la máquina es que no fueron transmitidos por unos problemas con Televisa. Sin embargo, para la suerte de los aficionados, el Cruz Azul vs América de Cali contará con transmisión para todo el país. La misma estaría a cargo de TUDN y VIX, aunque también se pueden seguir todos los detalles en Vamos Azul. En el último campeonato, Martín Anselmi tuvo bastantes problemas para armar la mitad de cancha de Cruz Azul al no contar con demasiadas variantes. La situación fue tal que tuvo que improvisar hasta con Carlos Alcedo como pivote defensivo durante la temporada. Es por eso que Iván Alonso tenía como objetivo reforzar ese sector del equipo de cara a la apertura 2024, donde se pretende ser protagonista nuevamente. Lo cierto es que el director deportivo se movió con rapidez e inteligencia debido a que cerró sin inconvenientes el fichaje de Andrés Montaño por 4 millones de dólares. Al tratarse de una de las grandes joyas de la Liga MX, Chivas y América también estaban interesados en su contratación, pero la máquina se pudo adelantar. De hecho, el volante de 22 años ya tuvo sus primeros minutos con la playera celeste en los amistosos que se jugaron por la Copa por la Paz. Algo que llamó la atención, este montaño portará el dorsal 10 que dejó vacante Moisés Vieira a finales de 2023. En su presentación, el propio Andrés explicó por qué tomó esta decisión. El Chaco Jiménez fue mi auxiliar en Mazatlán y fue una de las personas que influyó para agarrar el número. De hecho, entre broma y broma le pedí la bendición de llegar al club y de tener la 10, pues nada, vengo contento y agradecido también de que la directiva me haya apoyado. Sí, la pedí, fue un dorsal que lo pensé mucho tiempo, es una gran responsabilidad. Como todo jugador al llegar a un gran club, quiero hacer las cosas muy bien, sé que es una responsabilidad muy grande el llevar la 10 en una institución así. Y nada, ahora dejar todo en la cancha y demostrar el por qué decidí tener este número, sentenció el flamante refuerzo cementero. Después de cerrar el fichaje estelar de Giorgio Yakumakis, Iván Alonso tiene la tarea de contratar a un volante ofensivo que marque la diferencia en Cruz Azul. Este es un puesto que ya se buscó en el último mercado de pases, pero no se logró concretar ninguna operación por la falta de tiempo y de dinero. A raíz de esa situación, en el actual periodo de transferencia, se barajaron nombres como Sebastián Córdoba o Lloranda Rascaeta. La realidad es que estos nombres terminaron siendo descartados porque ninguno de esos clubes está dispuesto a negociarlo. Por ende, el director deportivo exploró otras opciones que pueden encajar con la idea de Martín Anselmi. Es por eso que la máquina se interesó en el fichaje de Eric Sánchez, quien quería dar un salto en su carrera después de ganar la Conca Champions con Pachuca. Aunque se especuló con que Cruz Azul había lanzado una oferta formal, lo cierto es que aparecieron diferentes cuestiones que provocaron que la llegada del chiquito a la Noria sea imposible. En primer lugar, Iván Alonso y los tuzos tienen una relación bastante tensa que inició cuando el uruguayo fue el director deportivo del club, pero que creció cuando Armando Martínez lo criticó en su regreso a México. Entonces ese conflicto ya había generado que la operación fuera muy complicada de gestionar. En segundo término, Pachuca habría aceptado una oferta que supera los 8 millones de dólares para que llegue a la América. Si bien la cifra final todavía no fue revelada, se trata de demasiado dinero como para que Cruz Azul la iguale después del gran desembolso que se realizó por Yakumakis. Está claro que Sánchez hubiera sido un elemento muy interesante para el equipo de Encelmi, pero siempre se trató de un sueño muy lejano. Cruz Azul está por debutar en el Apertura 2024, pero antes enfrentará un tercer y último partido de preparación para el torneo que está por iniciar. Se trata del don internacional que sostendrá ante América de Cali el próximo sábado como parte de la Copa Fundadores. El encuentro se disputará en el Estadio Azul a una semana de que le abra sus puertas de regreso a la Liga MX. Lo mejor de todo es que el duelo de la máquina ante el equipo colombiano contará con la presencia de su afición, por lo que hay bastantes expectativas con la venta de boletos. Hay que recordar que Cruz Azul llegará a la gran cita después de disputar sus dos primeros amistosos en la Copa por la Paz. El primero lo perdió en penales ante Chivas tras empatar 3-3 en tiempo regular y el segundo lo ganó 2-0 contra Mineros de Zacatecas por el tercer lugar del cuadrangular. Será el próximo sábado 29 de junio cuando la máquina enfrentará a América de Cali desde la cancha del Estadio Azul. El partido dará inicio en punto de las 21 horas y corresponde al primer partido que se disputará en la Copa Fundadores y el último amistoso de la pretemporada. El cuerpo técnico de las Chivas de Guadalajara liderado por Fernando Gago volvió el lunes para continuar su preparación en Verde Valle, en donde recibieron una inesperada incorporación a su plantilla de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, un elemento que hasta ya entrenó en las instalaciones rojiblancas. Se trata de Sergio Flores. ¿Se quedará? Los integrantes del contento patio regresaron este martes a la cancha de Verde Valle para ultimar los detalles de la pretemporada. El rebaño sagrado jugará un tercer partido de preparación el sábado en el Estadio Atron para cerrar esta etapa de cara al debut en la Apertura 2024. El grupo técnico de Gago analizó y evaluó la vuelta de Morsa Flores tras finiquitar su sesión en Mazatlán. Los cañoneros confirmaron este martes el término por mutuo acuerdo de la sesión del mediocampista canterano del Guadalajara. El comunicado oficial refirió que Mazatlán informa que los sudolistas José Madueña, Luis Oliva, Sergio Flores y Alan Medina han concluido su vínculo contractual con el equipo y no continuarán con la institución. Flores se une así al defensor Olivas que se incorporó a la pretemporada en Cancún. Morsa Flores publicó el lunes en sus redes sociales una imagen que dio luces de su retorno al redín, una historia en Instagram en la que aparece tras cumplir una sesión de entrenamiento en Verde Valle. El medio trabajó el lunes mientras la nómina de Chivas descansó tras volver de la Copa por la Paz 2024 en Zacatecas. El canterano entrenaría apartado del plantel y no entraría en planes del cuerpo técnico de Fernando Gago para la apertura 2024. Esto después de salir de Lalo Torres y fichar a Omar Govea en esa misma posición. Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX y se alista para enfrentar a Leones Negros en su último amistoso previo al inicio de la apertura 2024. En medio de esto reportan que el Guadalajara estaría detrás de tres nuevas joyas de la mayor league soccer, por lo que repasamos dos millones que deberían pagar para quedarse con cada uno de ellos. El rebaño sagrado busca llegar de la mejor manera al próximo torneo luego de haber quedado lejos en el clausura 2024. Es por esto que la afición rojiblanca espera que Mauri Vergara y el comité deportivo saquen la chequera para quedarse con importantes fichajes. Por otro lado, en las últimas horas se habló de Chivas y su fuerte sondeo por tres nuevos jugadores de la mayor league soccer. Según lo informado por Fernando Esquivela, Brian Gutiérrez se le suman Nomi Fernández, Guillermo Rodríguez y Diego Luna, todos méxico-americanos. Cabe destacar que de momento el Guadalajara no comenzó ninguna gestión por cada uno de los jugadores. Sin embargo, Esquivela reportó que Rodríguez y Fernández fueron ofrecidos al club rojiblanca por la agencia que los maneja, mientras que Luna es visto con mucha atención por el comité deportivo del rebaño sagrado, como así también por otros equipos mexicanos. En el club Guadalajara todo es incertidumbre, no solo al interior de la plantilla, que sigue esperando más caras nuevas para encarar de la mejor manera el torneo Apertura 2024. Sin embargo, afuera del equipo rojiblanco tampoco le están pasando muy bien debido a que los seguidores se sienten inconformes por las contrataciones en comparación con los patrocinadores que han llegado al club. Para el siguiente certamen, el rebaño sagrado ya no será transmitido por Televisa y pasará a formar parte de la plataforma de streaming Amazon Prime, además de que varias empresas como Mercado Pago y la Marta de Autos MG tomando fuerza a los patrocinadores más importantes de las chivas. Y esto es precisamente lo que ha molestado a un sector de los chivarmanos, quienes sienten que no se han adquirido los jugadores suficientes para poder competir de la mejor manera en la siguiente temporada, donde es una obligación acercarse al acérrimo rival en campeonatos, pues ahora tienen 14 por 12 de los rojiblancos. En la cuenta Chivas Universal se publicó un comunicado donde se expresa el sentir de algunos fanáticos anunciando que de no cambiar la situación actual de los tapatíos, buscarán la manera de ya no consumir productos de la marca Chivas, ni tampoco asistirán al Estadio Acron para la siguiente temporada que inicia el 5 de julio. No obstante, queda claro que esto simplemente circuló en redes sociales. Las Chivas de Guadalajara buscan más futbolistas para reforzarse de cara al torneo Apertura 2024, donde únicamente han logrado las incorporaciones de Omar Govea y Daniel Aguirre. Por ello tienen en la mira a Jordi Cortizo con quien no han avanzado las negociaciones con Rayados de Monterrey. Pero un nuevo nombre salió a la luz en este mercado de fichajes donde el rebaño sagrado ya tuvo participación en sus primeros partidos de pretemporada, derrotando a Cruz Azul en penaltis el viernes pasado y cayeron contra Pachuca 3-0 en el juego por el trofeo de la Copa por la Paz, que se celebró en Zacatecas el domingo anterior. Se trata de Marcelo Flores, el joven jugador de los Tigres del Autónoma de Nuevo León, el que aparece en la mira de las Chivas para reforzar el ataque, confirmando que es la posición que le urge apuntalar al entrenador Fernando Gago, ya que tanto Kade Cowell como Pavel Pérez se han quedado cortos en las expectativas. Fue el periodista Raimundo González quien dio a conocer que Guadalajara tiene en la mira a Marcelo Flores como una posibilidad para contratarlo. Proveniente de los Salinas del Norte que ahora dirige Belko Paunovic, aunque David Medrano en el programa Supergol de Frecuencia Deportiva Jalisco, explicó que resulta complicado pensar en que los universitarios se quieran desprender de uno de sus mejores prospectos para el futuro.